Una salamandr... una salamandr... ¿qué es? ¡Oh, la salamandra! ¿La araña no te la come? ¡Ay! ¿Por qué tiene la boca abierta así? Eh... no tiene dientes. No, ya sé. Morde, pero no tiene dientes. No duele. Ah, no duele. Bueno, a ver... ¡No! 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 ¡Agarrásela! Yo la voy a entrar acá. Esperá. ¡Ay, Dios santo! ¡No! ¡Pero di, Guido! Te compramos cuatro si querés mañana. Pero ahora bien... ahora la vamos a encontrar. ¿La vamos a buscar en el corte? Hagamos el corte. Vamos a buscar Salamandr y Arribino. Nadie se mueva.